El Real Madrid se ha quedado con la Supercopa de Europa luego de vencer por 2 a 0 a la Atalanta en un partido que sinceramente no fue la gran cosa, no fue un partido extraordinario. La Atalanta me parece que tuvo un gran desempeño a su manera, supo aguantar bastante bien al equipo de Ancelotti pero ya después de ese gol de Valverde a los 60 minutos, asistencia de Vinicius, fue un dominio absoluto por parte de Real Madrid y ya después de ese gol de Kylian Mbappé poco antes de los 70 minutos, el partido terminó de definirse por completo. Insisto, el partido sobre todo en la primera mitad me parece que estaba siendo bastante flojo, el Madrid estaba muy lejos de tener un partido brillante pero con este resultado, 2 a 0, título de la Supercopa de Europa, gol de Valverde, asistencia de Vinicius, gol de Kylian Mbappé, una mejoría en el rendimiento de varios de los jugadores del Madrid en la segunda mitad, me parece que provoca que esas dudas que se tuvieron al principio queden prácticamente en el olvido y las sensaciones creo que terminan siendo bastante positivas. Primer gol y primer título oficial de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid, un Vinicius que nuevamente aparece en un partido importante, un Vinicius que siempre hace la diferencia de una u otra manera, una Supercopa de Europa que se disputa desde 1973 y que con este título el Real Madrid pasa a convertirse en el máximo campeón de esta competición con 6 títulos superando al Barça y al Milan que se quedan con 5 títulos cada uno. Así que nada, ¿qué opinan ustedes?